¡Hola mis chicas! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo el haul de SHEIN del mes de junio. ¡Uy! Ahora lo traje demasiado temprano, ¿verdad? O sea, muy rápido. Otras veces se los ando trayendo casi a la final del mes, pero no. Hoy se los traigo más tempranito, chicas. Y es que, ¿qué les cuento? Estuve pidiendo ropa para embarazada. Bueno, una combinación entre las tallas normales y la sección de maternidad. Así que si quieren ver qué fue lo que pedí en esta ocasión, quédense viendo el video. ¡Hola mis chicas! Recuerden que todas las prendas, bueno, los links de las prendas van a estar apareciendo aquí abajito. Ya sea en la sección de comentarios, en la cajita de información, pero en algún lado van a estar todos esos links. Así que ahora sí, vamos a comenzar. Chicas, pedí esta blusita. Ay, a decir verdad, ahorita ya ni recuerdo qué es lo de maternidad y qué es lo que es normal. Así que igual les voy a decir las tallas. Yo todo lo estuve pidiendo en talla L, chicas. Y ya le eché más o menos un vistazo y creo que algunas cosas vienen grandes. Por ejemplo, esta, esta que yo traigo puesta es L, chicas. Y sí me queda grande. Si se fijan, el cuello, si no me lo cuido, ¡pum! Se me viene hasta acá porque sí me quedó grandecita, pero está hermosa esta blusa. Luego se las voy a enseñar. Pero bueno, voy a empezar con esta. Pedí esta playerita. Déjenme me muevo un poquitito hacia acá para que obviamente puedan ver la prenda de este lado. Pedí esta playerita, chicas, porque ahorita necesito mucho de estas playeras. Ya está haciendo calorcito. Y las playeras que yo tengo, todas son muy cortitas. Así que pues no me tapa, ¿sí saben? O sea, me queda como que a media panza y parezco el de vecinos. Y no me gustan. Pedí esta, chicas, en talla L. No me he medido nada. Cuando me las esté midiendo, pues seguramente si me gustó, les voy a decir que sí. Si no me gustó, les voy a decir que no. Y si más o menos, pues va a ser esta seña. Así a simple vista me gustan. Todas estas playeritas a mí me encantan. Son de muy buena calidad. La tela es muy suavecita. O sea, es un algodón muy, muy suave. Y la tela se siente como muy manejable. No es duro ni nada. Es muy suavecito. Y bueno, el color me gusta. Me gusta mucho. También estuve pidiendo esta blusita, chicas. Es talla L. Vean qué bonita. Pero creo que me va a quedar muy cortita, chicas. Pero bueno, en algún video seguramente me la van a estar mirando. Esto de aquí ahorita me está encantando. Sobre todo por la pancita, chicas, que entre más crece. Pues es más cómodo utilizar estas prendas que se estiran. Aunque sí está muy, muy cortita. Pero bueno, digo, si yo no tuviera esta panza seguramente me pondría esta blusita. Está muy linda. Ustedes saben que esta tonalidad a mí me gusta muchísimo. Y es así como que de hombrito caído. Está muy bonita. Me encantó. De esta tela, chicas, creo que hay varias prendas. Si recuerdan, hace como dos holes pedí un vestido exactamente de esta misma tela. Es la misma, la misma. Esta es talla M, chicas. Sí, esta es talla M. Y vean, está demasiado amplia. Eso sí, no estira para nada. Tómenlo en cuenta porque hay otras que son, no sé, talla chica. Pero estiran muchísimo. Así que una talla M te queda. Pero esta sí de plano no estira nada. Así, a ojo de buen cubero la veo muy grandota. Pero la verdad es que ahorita estoy bien incierta, chicas. Yo ahorita ya no sé a ojo de buen cubero. Yo realmente me tengo que medir la ropa. Porque hay cosas que yo miro muy grandes. Y a la hora de medírmelas no me quedan tan grandes. Así que ya ustedes estarán mirando en pantalla si me quedó o no me quedó. Les recuerdo, talla M. Y no estira nada. Vean esta blusa, chicas. Esta también me encantó. O sea, cuando yo la miré. Pero creo que esta es del área normal. Es talla L. Y realmente también la miro demasiado grande. O sea, muy, muy grande para mí. Aunque yo sé que me van a decir, Yoshi, guárdalas porque probablemente te puedan quedar en el futuro. Cuando te crezca la pancita y todo eso. Pero no sé, chicas. Siento que ahorita pues a alguien más le puede servir. Yo creo que a mi cuñada le puede quedar. Así que probablemente esto se vaya para allá. No lo sé. Pero está muy, muy linda, chicas. Les recuerdo, talla L. Y me gusta mucho porque trae la onda peplum. O sea, como que se mira bien fresca. Te ve el cuerpo así, todo nice. No sé, me gusta. Además de que la tela está súper fresca, chicas. Muy, muy fresca. Ay, chicas. Creo que hasta ahorita todo lo que estoy mirando lo estoy mirando muy, muy grande. Y es que yo creo que en el área de maternidad tenía que pedir una M, no una L. Y yo pedí todo L. Porque vean esta qué preciosa está. O sea, me encanta la tonalidad que tiene. Me gusta así que es peplum. Me gusta la onda de aquí de la manguita. Aunque sí les quiero decir que aquí en la manga no trae nada de bastilla. O sea, no trae nada, nada, nada. Es prácticamente un pedazo cortado y ya. Y eso lo hace así como sentirse un poquito barata. No se siente tan nice. La tela es muy bonita, pero este corte deja un poquito que desear, chicas. Para serles honesta. ¿Para qué les he hecho mentira? Talla L. Híjole, no sé. Necesito medírmela. Híjole, viene manchada de aquí. No sé si yo la manché. No, porque yo no traigo manchada a las manos. Viene un poquitito manchada de aquí. No sé de qué. Pero bueno, ya veremos, chicas. La blusa en sí está muy linda, pero la miro muy grande. Y también esta. No, esto está muy grande. Talla L, chicas. Híjole, es que aquí yo creo que sí la estoy regando demasiado. Es que ahorita estoy entre azul y buenas noches, chicas. No sé qué tallas pedir. Uy, no. Me va a quedar muy grande esto. Sí. Sí, definitivamente esta me va a quedar. Está muy linda la blusa. Ustedes ya saben que yo he pedido varias así con la manguita bombachita y todo eso. Pero la miro demasiado grande. La tela muy linda y el color. Pero está grande. Esta blusita sí, definitivamente es de maternidad. La pude reconocer porque trae el elástico aquí a los lados. Es una blusita muy básica. La pedí talla L. Creo que con esta sí, sí me voy a quedar. Vean, no viene tan grande. Si se fijan, creo que me va a servir de aquí hasta que yo creo que para. Creo yo, vean. No sé qué tanta panza vaya a echar porque ahorita, mija, ya la pancita. Miren, ven lo que les digo. Ven cómo traigo la blusa donde me queda grande. Les digo que esta, hújole. Seguramente ustedes han de estar escuchando un desmadre ahorita en el micrófono, ¿verdad? Ahí está. Creo que ya la arreglamos. Les decía, la blusa está muy linda. Es de algodón. O sea, telita de camiseta, pero se siente muy bonita al tacto. Esta sí me gustó mucho. Digo, no es que las otras no me hayan gustado, pero digo, esta creo que sí me voy a quedar con ella. Este es un vestidito, chicas. Es talla L también. Lo pedí. Una, por el tipo de tela. Dos, es larguito. Es abajo de la rodilla. Y es bien, o sea, es como bien cómodo. Y esto los quiero para andar aquí en mi casa. Este es del área de las tallas normales. No es de la sección de maternidad. Está muy fresco, chicas. Me encantaría como para llevarlo a la playa. Algo así con las chanclitas. Uh, la, la. De hecho, hasta ustedes los tocan y esto está helado, please. Helado. Porque la tela es demasiado fresca y además se estira, miren. A ver, a ver. ¿Qué traemos por acá? Esto es talla L también. Y esta es una blusa. Oh, esta es una blusita blanca. Vean, la estuve pidiendo. Y trae esta manguita que me encanta. Pero... Oh, no, no, no. Se miraba como deshilachada, pero no es un... Es un hilo que trae, pero no lo trae deshilachado. Pues vean, yo pensé que era como un poquito más gruesa de otro tipo de tela, pero viéndola bien, me gusta que sea tela de camiseta para sentirla más fresca. Pensé que era como unas que yo ya había pedido anteriormente y la tela era un poquito más gruesa, pero me gusta. Sí, delgatazo, chicas. Nuevamente es... Oh, esta es talla XL. XL. Vamos a ver qué tal me queda, porque la miro un tantito grande, pero no, mija, ahorita no te anda quedando grande nada. Chicas, les cuento que también estuve pidiendo mi vestido, el que me voy a poner para la revelación de sexo de mi bebé. Pero eso no se los voy a mostrar hoy, se los voy a mostrar hasta el día que hagamos esa pequeña reunión. Así que pongan atención. Que, por cierto, o sea, yo lo miré ahí en la página y dije, qué bonito vestido. Pero es como de esos vestidos que te los tienes que poner, te los tienes que medir y vértelo para ver si te gusta o no te gusta, porque realmente es una cosa... Bueno, ustedes ya lo mirarán, pero chicas, ya cuando me lo puse yo quedé enamorada de ese vestido muy, muy lindo. Así que espérense, espérense para ese día. Yo creo que estamos hablando de unas dos semanas más, tres semanas más, algo por el estilo, así que todavía falta. Chicas, también pedí este vestidito, miren, porque ustedes saben, los vestidos son muy cómodos en esta etapa de estar embarazada. Digo, andar sueltecita, andar cómoda, que nada te apriete. Wow, es lo mejor del mundo, de verdad. Yo se los digo, si ustedes tienen tiempo viéndome, ustedes saben que todos estos holes de Shein, yo siempre pedía cosas embarradas porque a mí no me gustaba andar tan suelta, o sea, no, no me gusta. O sea, no, no me gustaba, más bien ahorita, pues ya me gusta, ando muy cómoda cuando estoy más suelta, no tan suelta, porque tampoco me siento a gusto así, pero sí que esté sueltecito de la panza. Y este vestido me llamó muchísimo la atención, es talla L, la tela es la que sí, como que, híjole, yo pensé que era de algodón, pero no, no es algodón. Yo de mensa no leí, ese fue horror mío, no leerle qué tipo de tela era, pero bueno. Lo que pasa que esta, cuando uno suda, como que se le pega a la piel, pero bueno, ya les estaré, dice, bueno, ya estarán ustedes mirando en pantalla si me gustó o no me gustó. Así a simple vista me gusta, pero la tela me deja... Vamos a ver qué tal. Este también es talla L, pero qué es, chicas. Ah, es un vestido, es un vestidito también, chicas, de líneas, es negro con líneas blancas así horizontales. Vean, y trae un lacito en la cintura para hacerlo que se marque un poquito más, porque no me gustan tampoco los vestidos así como costal, que pierde uno toda la figura así de por sí. Pero creo que ese también me va a gustar mucho. Ya veremos. Estos son vestiditos, les digo, para andar aquí en mi casa, que si voy con mi cuñada, para andar cómoda y no traer pantalón, chicas, porque yo, todo mi guardarropa es pantalón, no tengo vestidos. Entonces, por eso me pedí estas batitas así más sueltas. Me pedí también en talla L, creo que es talla L, sí, talla L, esta blusita es de una manga nada más, es color hueso, está muy bonita la blusa, chicas, tal cual la miré en la página. Ahora, ojalá que me quede de esta parte de aquí, que no se me caiga, porque yo sigo, aunque engordé ya un poquitito de aquí de arriba, no mucho. La verdad es que yo donde he engordado es la panza y como que la cadera un poco, pero de acá de arriba casi no. Entonces, siempre batallo mucho con este tipo de blusas. Les ruego a Dios mío, Jesucristo, que me quede porque está muy bonita, chicas, está demasiado bella esta blusita, es como muy formalita y me gusta que está larguita, pues, trae este corte larguito, entonces, ya veremos, ya veremos. ¡Wow! Pedí algo lila, pero no sé qué. Esta es talla L, oh, es una blusita, es blusita, miren qué bonita, está muy linda y esta, oh, qué hermoso color, chicas. Esta sí, no importa que esté grande, porque vean, trae este lazo y mientras traiga este lazo, digo, ya con eso la armamos. A menos de que te quede muy grande de los hombros, de los bracitos, ahí sí, pues, ya es otro rollo, pero si te queda muy costaluda, muy grandota la panza, con ese lazo ya las reglas. Qué hermoso color, chicas. Estoy enamorada. El color está precioso, de verdad. ¡Wow! En talla L pedí también este otro vestidito, miren, es abajo de la rodilla, es de manguita corta, se estira mil ocho mil, trae estos detalles en botones aquí enfrente. La tela es como... ¿qué tela será esto? ¿Spandex? No, no sé cómo se llama, pero se estira y es bien fresca también. Lo único, chicas, es que sí, miren, se transparenta demasiadísimo, así que... Por eso les digo que estos son nada más como para andar aquí en mi casa, que no importa si me ve el calzón o no, digo, para andar súper a gusto, pero en la calle sí tendría que traer como que algo encimita porque sí se mira mucho, me gusta. Oigan, por cierto, si me miran muy maquillada, muy así delineada, azul y todo, es porque acabo de grabar un video y este maquillaje seguramente ya ahorita está en el canal o está en mi página de Facebook. Les voy a dejar, si todavía no me sigues en Facebook y me estás mirando en YouTube, ve y sígueme en Facebook porque allá también se sube contenido, les voy a dejar el link aquí abajito para que vayan a seguirme. Búsquenme nada más como Yoshi Mesa y les va a aparecer mi Facebook. Vayan a seguirme por allá, por el amor de Dios también. Y si tú me estás mirando de Facebook y no me sigues todavía en YouTube, ve a seguirme allá en mi canal porque también allá se sube contenido. Te voy a dejar el link de mi canal aquí abajito o allá arribita, por algún lado lo vas a encontrar, ve a seguirme, chicos. Ustedes síganme en todos lados, Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. No, también tengo TikTok, pero casi no subo, chicas. Oh, esta también es de maternidad. Esta es talla L, vean, es una blusita y dice mamá. Ay, un corazoncito. Me gusta, me gusta. Todas estas playeritas, chicas, a mí me sacan muchísimo de apuro. Y siempre lo voy a decir, bueno, hasta ahorita, hasta la fecha, me han enviado blusas, así que todas son de muy buena calidad. O sea, por eso siempre se las recomiendo. Si quieren, así como para el diario, para andar en la casa, no le piden nada a muchas que venden allá por la H&M. Ahora, esta es talla L. Esta también es de maternidad, creo, si no mal recuerdo. Vean, es verdecita, floreadita y trae la onda peplum por aquello de la pancita, chicas. Qué rica está la tela. Está suavecita, está fresca, se estira. Me gusta. Ahora vamos a ver qué tal nos queda de la panza, ¿eh? O sea, qué tal nos queda también de arriba, porque capaz que nos queda muy grandota, capaz que nos queda muy pegada. Pero así a simple vista, está muy bonita la blusita, chicas. No se les olvide utilizar el código de descuento, chicas, para que se ahorren unas pesetillas. Yo siempre les digo, ya cuando vayan a pagar, pongan el código de descuento y mínimo les va a descontar como unos 10, 15 dólares. Así que con esos 10, 15 dólares, mis cielas, ustedes se pueden comprar otra blusa. Así que hay que ser inteligentes, mis cielas. Ok, también pedí, chicas, creo que esto es un vestido. Sí, no mal recuerdo. No sé ni cómo va esta cosa, pero sí, es un vestidito. Es rosita y es talla L. Es un vestido largo. Qué hermoso vestido, chicas. Uy, mi mami cuando mire esto me va a decir, hija, yo quiero esa cosa. Le encantan estos vestidos, chicas. Lo único es que es muy transparente. Muy, muy transparente y no trae nada de forro, chicas. Yo creo que eso es lo único que podría ser un poquito inconveniente, pero pues te pones un shortcito abajo, te pones o una faldilla también abajo y fácil. Pero qué vestido tan más bonito, chicas. Muy lindo. Talla L, esta otra blusita, que esta también es de embarazada, pero la miro muy grandecita también, chicas. Vean, es así, estilo peplum, es azul con rayitas blancas de manguita. Esta es muy rica la tela, pero se siente un poquito más durita. Es como diferente. Se siente linda, pero sí está un poquito más gruesa, más durita. Ya veremos qué tal me queda, chicas. ¡Ay! Yo estaba esperando con tantas ansias este paquete, porque había pedido muchas cositas así, talla un poquito más grande, que de maternidad y todo eso. Y pues yo no he comprado nada, chicas. Así que ojalá que me quede. Y bueno, ya por último, talla M, pedí este pantalón. Ay, este pantalón se mira medio raro. Creo que también es de maternidad, chicas. Vean, es alto, súper mega alto, pero no es, es como un pescador, llega abajo de la rodilla. Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal, porque los shorts que pedí el pedido pasado, hacia simple vista no me gustaron tanto, pero cuando me los puse, qué cosa tan más cómoda, chicas. Muy, muy cómodo. Así que ya veremos, chicas, qué tal me queda este. Este es negro con líneas a los laterales blancas. Me muero por probármelo. Y por último, chicas, estuve pidiendo unas diademas. Ustedes saben que yo soy fanática de ellas, aunque me duele la cabeza cuando me las pongo. Pero sinceramente Shein tiene diademas muy lindas. Déjenme las saco de aquí de la bolsa, porque no las he, no las he sacado. Yo creo que fácil, chicas, tengo ya como unas 20 diademas ahí de Shein, se los juro. Y siempre me preguntan, ¿de dónde son tus diademas? ¿De dónde son tus diademas? La gran mayoría, yo creo que todas son de Shein. Dos son de una amiga mía que vende diademas, así que me las envío, que están hermosas, por cierto. Vayan a mi Instagram, porque allá las tengo. Pero de aquí de Shein, vean, estuve pidiendo todas estas diademas. Se las voy a acercar para que ustedes las miren. Miren qué cosa tan hermosa, plebes. Vean que, no, 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 no. Es que esta cosa está, vean. Todas las diademas están preciosas. Estas dos negras vienen juntas. Estas de piedritas. Wow, chicas, vean. Estoy enamorada yo de las diademas, la verdad, de Shein. Tienen una calidad muy bonita, chicas. Y se ven preciosas, vean esta. Me la pongo y ya soy de la realeza. Vean eso. Es que ya te pones una diadema y, ¡ga, tu madre me jaló el pelo! Es lo único. Fíjense que ninguna me había jalado el pelo, pero esta sí. Pero está muy linda. Nada más tengan cuidado cuando se la ponen. Vean esta rosita, ¡qué hermosa! ¡Ay, me encanta! Probablemente una de estas vaya a utilizar para la revelación de sexo de mi bebé. Por cierto, Fles, que empiecen las apuestas. ¿Ustedes qué creen que va a ser? ¿Creen que va a ser niño o creen que va a ser niña? Creo que hasta ahorita va ganando niño. Todo mundo dice, Yoshi, tú vas a tener un niño. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Vean qué hermosa orilla. La negra. ¡Ay, me encanta! Mi hermana Esmeralda tiene una. Y por cierto, si todavía no la siguen, chicas, ella tiene su página en Facebook y sube maquillajes así bien exóticos, bien bonitos, bien perrísimos de París. Así que vayan a seguir. Les voy a dejar el link de ella. Búsquenla como Esmeralda Mesa y les va a salir. Vean esta, chicas. Y les digo, ella tiene una negra. Está preciosa. Yo se la quería robar cuando fui para la casa, pero me dio lástima. Dije, ay, no, ¿cómo se la voy a robar? Pero ya tengo yo también una negra. Miren qué hermosa esta otra rosa. Y por último, esta que me encantó también. Tiene esa cadena de perro. No, mentiras. Y miren qué hermosa se mira. Me encanta. Y por último, déjenme. Me tuve que parar porque pedí unos lentes, chicas. Que mi esposo me dijo, ridícula, ¿veis de eso? Yo le dije, sí, ridículo, ¿por qué? Pero, chicas, me llamaron mucho la atención y he de decirles, miren, son estos lentes, estos cafés, bien de la Chabela, como en el cine en Tadea Azteca, por si ustedes miraron esa novela. Bueno, ajá. Me encantaron estos lentes. Y déjenme les digo que están súper macizos. No se sienten baratos, se sienten bien macizos. Y así es como se miran. Plebes, están perrísimos de pares. No, hombre, ustedes me miran en la calle. Y esa es la Yoshime Chabela. Oh, yeah. Me encantaron, plebes. Me encantaron estos lentes, vean. Me gusta como son cafés, como vienen así de más oscuros a más claritos. Esto es totalmente Yoshime. Totalmente palacio. Pues bueno, mis chicas, ahí con lente y todo, me voy a despedir de ustedes. Esto fue todo lo que me vino en el haul del mes de junio de SHEIN. Les vuelvo a repetir, tenemos un código de descuento. No se olviden utilizarlo. Recuerden que todos los links de las prendas van a estar apareciendo en algún lugar de la pantalla, en algún lugar de donde esté el video, ya sea en comentarios, ya sea en cajita de información, pero de qué van a aparecer, van a aparecer. Cuéntenme qué es lo que más les gustó. Fíjense, tienen varias tareas. ¿Cuál es la prenda que más les gustó? ¿Qué es lo que creen ustedes que va a ser mi bebé? Y número tres, pues nada. Así nomás que me digan qué onda. Chicas, les mando un besote y nos estamos viendo en el próximo video. Chau, chau.